Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Hace unas horas subimos un video en donde les detallábamos las tres ocasiones en las cuales han dado por muerto a Nemesio Seguera Cervantes el Mencho, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Por alguna razón que no entendemos, esta plataforma eliminó el video, pero si gustan pueden verlo en nuestra página de Facebook o en nuestro canal de Vimeo en donde subimos contenido que a veces no podemos difundir en este canal. Hemos recibido muchísimos mensajes preguntándonos acerca de la supuesta muerte del Mencho y lo único que podemos decirles con certeza es que a esta hora no existe ninguna versión oficial sobre la supuesta muerte de Nemesio Seguera Cervantes. Ninguna autoridad ha salido a dar alguna declaración por lo que oficialmente el Mencho hasta ahora, oficialmente lo reitero, no está muerto. No crean todo lo que ven en las redes sociales, estimados amigos, es increíble cuántas veces hemos visto información falsa propagarse como verdadera. Por ejemplo, en estos momentos está circulando otro video de un enfrentamiento que sucedió el día de ayer en el Estado de México cuando las fuerzas del orden detuvieron a José Damaso, alias el 47, líder de la familia michoacana en la entidad. El delincuente fue asegurado junto con otros dos sospechosos a quienes les lograron confiscar varias armas largas y múltiples cartuchos útiles tras este enfrentamiento que fue grabado incluso por un elemento de la Guardia Nacional. se dice que están cómodos con sus acergos como federal y perfección. Com stretching, amenos y comunicación. Por eso Kanaso, nulín, por ahí te vas. Isma mí, por ahí te vas. V mlm, por ahí a todos. Estamos regresando. Vamos regresando. Repetiendo, verla y nada. Jack in Email, unde, per wording. Y acá hay Coin por nuestro Señor Alias el 47, Yo tengo que tomarte un video, un chifo, conmigo. Si, si, si. Si, a ver, perfecto. Motivado. ¡Déjale! Comprate. Comprate. ¿Verdad? ¿que moverá? Comprate. Dempare. Mas cubri su pier edad. Está bien! Más información www.microsoft.com 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 Más información www.microsoft.com Más información www.microsoft.com www.microsoft.com